¿Qué coño pasa aquí? Putos plazarianos de mierda. Buenos días, caballero. ¿Cómo estamos? Joder. ¿Pero qué te pasa a ti, gafas? ¿Qué me pasa, gafas? Este calvito se puso agresivo. ¿Qué le pasa a las gafas? Vamos a ver. ¡Guapo! ¡Etrevando! Vamos a estrenar. Vámonos. ¿Dónde coño vas? Hermano. No te muevas. Vale. ¿Qué pasa? El starter pack. Chakri Ayutaya. Sí. A ver. Me lo ha dicho mejor que yo. A ver. Si va limpio, que nada. Pues estrenamos. Estrenamos. Falta de respeto a un funcionario. Disfrútalo. Joder, puta. Tu primer cargo, campeón. Por todo lo alto. A disfrutar. Venga, casi, hombre. Que yo te lo pego con una buena mujer. Si la volvéis a liar, me lío a hostias. Ya me voy yendo. No, nada. ¿Quién coño ha sido? Está coliendo por ahí. Su agente lo está buscando. Es un platariano de los cojones. Me cago en tu puta madre. ¡Ah! Deja de meterte de hostias con la puta gente, imbécil. Pero yo no le he dado a nadie. Otra vez los mismos gilipollas. ¿Qué sos, Camico? Oye, qué temón. Oye, qué temón. Otra vez los mismos putos gilipollas. No me lo puedo creer. Me vais dando por culo dos horas. ¿Qué coño habéis hecho ahora? Que abráis el puto maletero y que salga vuestro colega, tío. ¿Pero quieres abrir el puto maletero, gilipollas? Los acabo de multar literalmente hace tres minutos. Vamos a ver. Lazariano, abre el puto maletero, coño. ¡Cucu! ¿Pero qué haces? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Madre mía, qué pereza! ¡No, me jodas! Me van a dar un progreso, trago de hoy. Me van a dar un progreso. Mira por un puto detector de metales. Y vais a buscarme hierro en la puta plaza. ¿Me lo pagas tú con Play? ¡No! ¿Y yo te pago el qué, gilipollas? El detector de metales. No, no, me lo vais a pagar vosotros. En vez de que os multe, me lo vais a comprar. Si no tenemos un centavo, no tenemos un solo centavo. Bueno, pues curra. Trabaja. Trabaja, coño. En Tailandia trabaja mucho. Si encuentras metal en la plaza, yo te doy 100.000 dólares. ¡Muchita! ¡Trae, trae, trae! ¡Vamos, vamos, vamos! Trae, trae. Sí, pero... No, 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 no. Tienes que ir a comprarlo. ¿El qué? Oficial, me regala 100 pesos, por favor. El puto detector de metales, coño. Pero ¿dónde se compra eso? Que no tenemos un centavo. Compramos un carro entre todos. Tienes que buscarlo. ¿Dónde se compra el detector? Búscalo. Porque me estás estafando. En la detectoría. Vamos a ver. ¿Una puta ferretería? ¿Tú crees que a lo mejor te puede vender eso? Pero tú necesitas eso. ¿Y dónde está la ferretería? Vamos a buscar. Busca, busca. En el basal. En este coche tienes un puto GPS. Míralo. En el basal de mi tatarabuelo venden... Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde lo venden? Ahí viene el fideo. ¿Qué dice? Con el puto udon lo venden. ¿Y cómo lo da tú? No, pues yo te le da aquí. No. Tú vas a la ferretería te compras el detector de metales y te pones a buscar metal en la puta plaza. Pero no va a haber. ¿Eh? Y... Pero no hay metal ahí. Sí que hay metal. ¿Pero cuánto quieres? ¿Cómo que cuánto quiero? Yo no quiero nada, gilipollas. ¿Por lo menos quiere decir que encuentre metal? Pues tienes que encontrar el puto metal y yo te doy 100.000. La basula de ahí es de metal. Sí, enhorabuena. Pero tienes que buscar en plaza central. Vale. Al maletelo. Venga. Al maletelo. Noo. Venga, esto no. Vaya, bien. Sube el maletelo. Para ver, con las gilipollas que te suba. Sube al maletelo. A usted, güey. Con la gilipollas que te pasa. Sube, coño. ¿Se tiene miedo ahora? ¿Te querés subir? Voy, voy. ¿Dónde está este, tío? ¡Me subo! ¡Sube tú, sube tú, sube tú! ¿De qué va vestido este, tío? ¿De qué coño me ha vestido? ¿De qué polla me ha vestido este? ¡Ah, sí! ¡Juku! ¡Venga, a buscarlo! ¡Me descojonan! ¿Pero qué cojones? ¿Compro el detector o no? Pues lo que notan es que no hay. ¿De qué está? ¿A dónde? Me cago en la puta. Ahora vengo. ¿Qué pasa? ¡Espinita! ¡Hola, hola, Bea! A ver, toma. Esto. Sí. Esto. Esto. ¿Esto? Ajá. ¿No está, Dola? ¿Ha dado un capo? ¿Voy a un poco capi? Ah. A ver, escúchame. ¿Ha puesto pop? ¡Vietnamita! ¿Qué te fue? ¿Te hacemos transformes? Hermano, tengo tostadora, ¿eh? ¿Te hago unas tostadas? ¿Qué hacemos con Vietnamita? A ver, espera, espera, espera. Vuelvo a poner la canción, que me suena de algo. Ponla, ponla. Es nuestra, la canción. ¿Cómo que es vuestra canción? ¿Vuelvo? ¿Espiezas, empieza, empieza con la canción. ¡Voy, voy, voy! ¡Suscríbete! A ver, escucha, esto lo tienen que bailar. ¿Cómo? ¡Fuah! Dilo, dilo, porque aquí le meto. ¿Dónde está la palabra? ¡Aquí le meto la palabra leen mucho! ¡Uh! ¡Kunyang! 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 ¡Tento, centro! ¡Tento! ¡Tento! ¡Tento, centro! ¡Tento! ¡Tento! ¡Kunyang! 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 Mira, mira, este es mi film ahora. ¡Ah! ¿Qué coño estoy viviendo, tío? ¿En este? ¡Milio, clip, clip! ¡Van a hacer lo famoso aquí, eh! Sí, claro. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué coño está pasando, tío? A ver, ya seguro que lo tengo en el cape. Vale, veamos. No tenemos nombres, somos amigos dos. No tenéis nombre. Música, gilipollas. Se llama Buñantán. Los Thai Boys. Los Thai Boys. Son los Buñantán. Los Buñantán, ¿no? Los Buñantán. Buñantán. A ver, Buñantán. A ver, Buñato. A ver, escúchame. Tenéis una misión muy importante. Claro. Tenéis que vender las cuatro mierdas que os he dado en menos de diez minutos. No, 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 no. Te acabo de dar el material. Ahora tienes que ir a venderlo. ¿Qué sueño? No quiero un café. ¿Te vengo una cafetela? Hermano, tengo tostadora. ¿Tú tienes una tostadora? No, ¿verdad? Vale. Sí, sí, tengo cuatro mil, comisaría, no te preocupes. Hermano, mi tostadora tú no la tienes. Buscaos la puta vida para venderlo. Diez minutos. Diez minutos máximo. Perfecto. Ya lo tengo. Espélonos aquí, espélonos aquí. Que no caben ni en el coche, tío. Es que de verdad. Es que de verdad, tío. Son hechos. Apuñalaron a un mecánico de servicio. ¿Cómo que han apuñalado a un mecánico? Sí, 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 al jefe. Al jefe. Tú, loca, cabeza. Vamos a ver. Hemos venido a vender la mesa que nos ha dado y nos dice fuera de aquí, fuera de aquí, no sé qué. Nos ha sacado una pista. Me van a entrar en el taller, les dije que se retiren y que no vuelvan. Salieron, se encontraron con el jefe y lo apuñalaron cuando estábamos juntos. Pero, ¿dónde está? Espérate, espérate. El jefe está adentro y ellos están acá. Lo que está ahí. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Quién te ha llevado? ¿Te acaban de apuñalar? Sí. De puta madre, ¿eh? ¿A quién? Creo que fue este. Ah, pero tú te veo de puta madre a ti. Tú no me has sacado una pipa a mí, ¿no? Sí, te la he sacado. Ah, ¿qué coño haces con una pipa en el taller? ¿Pero qué me está cortando? ¿Cómo? Te hemos dicho en repetidas ocasiones que te vayas del taller. Que nos estás molestando. Mira, escúchame, hemos entrado. Estás increpándonos. Entramos de buena. Entraron a apurarme cuando yo estaba tuneando. Dijeron rápido que estamos apurados. Muy santo lo revive. Nos dijiste que nos fuéramos y nos hemos fido a molestar o no molestar. A preguntarles si les quiero comprar al padre. Después de que les dije que se vayan y no vuelvan. Vamos a ver. Pero hemos entrado a decirle... Mecánico. Sí. Levanta las manos. ¿Y este tipo? A ver. Vale, ¿qué coño haces con una puta pipa en el taller? La tenía de antes. De servicio no se puede llevar arma. Una pregunta. ¿Quién coño está haciendo ruido de cerdo? ¿Quién coño es? Lo dejo una señorita. ¿Tienes tú gilipollas? ¿Qué coño hace un gorrino aquí? Humida por mamor. ¡Malemang, malemang! También les quería insultar que se fuesen… Ay… La pistola porque se la toman por culo. La guardé, me fui para atrás para dentro del taller y ahí fue donde cogieron a estos señores y me pegaron una bajando. Qué mentiloso, eh. Saca la cámara. Saca la cámara, pídela la cámara. Qué mentiloso. Lo acabas de decir, amigo. Hay cámaras ahí, mira. Hay cámaras ahí y ahí. Saca la, sacala. Vale, a verlo. ¿Cómo que la nuna…? ¿Se acaba de admitir que lo ha pinchado? ¡Ay, Dios! Pero él está bien, él está bien. Tú le ves a un corte, no tiene nada. Pero que a él no le he pinchado. No, no, sí. Yo le he cortado el cinturón… ¡Muevecito, me paquete! ¿Me compran la tostadola? Venga, corrilla. Pero mira, que dice que mi suelo es estúpido, pero lo está escuchando. ¿Qué? Que no es culpa de él, que sus amigos son bobos. Bueno, venga, para afuera. Ahora tú, escúchame una cosa. Ahora tú no vayas de buena porque a ti te me ha hablado bien y has empezado a hacerte la chula y a hablar mal a todo el mundo. Ahora no vayas de buena a ti. No, a mí no me hablaron bien ustedes. Vámonos, venga. Nos vamos, nos vamos. Que tengamos buen día. Venga, se está calentando ya. Venga. Lo hemos vendido todo. ¿Alguien me puede explicar cómo cojones? Este hombre conduce muy mal. Se ha caído por el bujelo. No pregunte, pero hemos vendido la mercancía. ¡Ayuda! Me he ido hasta la venta de drogas. ¿Qué que no sabe? ¿Qué coño estáis viendo esto? El primo va a volver. Pero ¿qué coño es esto? ¿Cómo coño has puesto el coche así? No lo sé. No lo sé cómo ha llegado el coche aquí. El olé, constante. La mercancía la va encima. Alina, se cayó y se cayó ahí. Por el amor de Dios. Encima. Vienamita. La mercancía la mercancía, ¿eh? A ver. ¿Qué me habéis sacao? Doscientos. 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 Con una costadola. Pues ya podéis pagar las putas multas. ¿Y el da? Puto peinado de mojicano que me llevas, ¿qué? ¿Cuál de todo? ¿Por qué no sé qué peinado de todo? Porque no sé qué peinado de todo. El de las dos coletas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa con mi pelo? El animal. ¿Eso qué es? ¿Un puto degradado? Es la nueva moda. ¿La nueva moda dónde? ¿En Tailandia? Las dos coletas, para cogerla por detrás y darle el ñiquiñiqui. Ah, perfecto. Así que te dan por detrás, ¿no? Claro. Me encanta, me encanta. Pero hay que… Tú no hables mucho, ¿eh? Con el abrigo de mierda que me llevas, no vayas. ¡Oh, Dios mío! Amigo, les petán. Abrigo de chulano. Les petán. El no pichaste. Mila. Manuel. Mila, Mila. Anuele. ¡Qué habilidad! Manuel, L.A. Bluh. Bluh. O lo gusta. ¿Cómo dice Platón? ¿Cómo se llama este? Manuel. Manuel, L.A. Manuel, L.A. Manuel, L.A. Bluh. Pero a ver… Sachshay, encantado. Hay una cosa que no entiendo. ¿Os multiplicáis o cómo coño va esto? Claro. Somos familia… La madre del de la gorra. La madre del de la gorra. Es una prostituta. Están todos descansando ahora. Claro, está todo bien, ¿no? Méteme el bit, Climo, que le meto. Voy. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por el amor de Cristo. Ace. Diez minutos… …para encontrar un solo metal… …en plaza central. El último es maletelo. Cagundío. Joderse. Vuela conmigo. Cosa, el mejor rol de civil que he visto desde que ha abierto Spain, de nuevo. No diré más. Es el punto detector de mierda. No, no, no. A ver si encontráis algo. Tenéis diez minutos. Abuelo, abuelo… Abuelo, el apalato no tiene… El apalato no tiene pila. ¿Cómo que no tiene pilas? Los pita, no pila, los apalatos… No vienen incluidas. La apalata no funciona. Celestina, no tailandesa. Mierda, todo. Aquí no hay hielo. Síguese que hay hierro. Tú busca, tú busca. Dale el anillo, dale. Mentira. Ahí tienes, 100.000 pavos ya. 100.000… Pero eso no es de metal, eso es plata. No, no, no. Eso es metal, metal. 100.000 pavos. Eso es de metal. Eso es de metal, eso es de metal. Eso es de metal, muy bien. Te hago la escala de aquí. Mentira, eso no lo habéis encontrado aquí ni de coña. ¡Escala de aquí! ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos va a encontrar la lluvia? ¿Tú qué te crees? ¿Una tía se ha olvidado el puto anillo de bodas o qué? Pues claro, se la van a empotrar aquí en el árbol. ¿La van a ir en el árbol, no? ¿Pero qué es? ¿Qué habéis encontrado? Pitó, pitó, pitó. ¿Cómo que pitó? ¿Pitó? Venga, ahora me tafes ya, eh, te lo digo. Ya no me tafes. Pero… ¿Qué más quieres que te encontremos acá? A ver, cuéntanos. Espera, espera. ¿Has encontrado una puta pepita de cobre aquí? ¿Qué más quieres? La gente es muy despistala. Sigue buscando, sigue buscando. ¡Cualo! A ver si encuentras algo más. Pero sí, claro, no. Tú me has dicho uno solo. Yo te he contado dos cosas. Te he montado dos. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver. Y toma, que también este es de mi hermano. Pero estoy contando de todo. Una puta lata. Eso es metal. Esto es aluminio. Jole, macho. Cuéntalo de todo. Mira. Por lo que habéis encontrado, os voy a dar 2.000 pavos más… más… 2.000 por bailar ahí. No, 50.000. ¿Tú qué te crees? Que cae del puto árbol los 50k. No, pero si os plecite 100.000… Y te lo estoy dejando a mitad de plecio. Primera lección de vida. No te fíes de un estafador. ¿Qué vais a hacer aquí? ¿Qué vais a hacer aquí? Soy plecos. ¿Qué vais a hacer aquí? ¿Qué tienes dentro de la casa del señal, tonto? Somos pecadores de la pladela. Vuelve aquí todos. Pero que sí, plecos. Que te largues de aquí. Me colo. Me colo, me colo. ¿Qué es esto? Estás poniendo música, eh. Ponedla vosotros. Pero dame… No lo ve. ¿Qué tal la casa del señor? Ponle el tema. Ponle el tema. Ponle el tema que le tiro un flech. Ponle el tema. Ponle el tema. Ponle el tema. Aquí le metemos aquí. Ey, el cajón vio no quitte la música. No. ¿Qué te haces de blasfemar? Pero ¿qué dices tú? Que tienes flema. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ponle el tema que se le metes. Ya, haz de ti. Ponle el tema. ¡Vamos a la vaca! ¡Vamos a la vaca! ¡Vamos a la vaca! ¡No te lo delico padre! ¡Vamos a la vaca! ¡No te lo deves, no te loränos! ¡No te loränos! ¡Oh no te lo dioxide 3 or 1! ¡No te loränos! ¡No te loränos! ¡No te loränos! ¡No te loränos! Oh dios, 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 dios Oh dios, dios, dios Madre mía, ya está empezando con el puto arameo Suéltame, cociño, suéltame Abogado, no sé cómo coño pasaban de defender esto Acaba de mancillar la casa del señor Me voy a quedar en tu iglesia Vosotros me habéis mancillado la casa del señor Mira, observa Te voy a ir A ti te parece normal venir aquí a la iglesia Con la música Tienes un problema mental, igual tienes que ir encerrado en un manicomio Tienes la son el padre, eh Ustedes son unos hijos del demonio Yo creo que está poseído, mi hermano Ya Pero a ver, estoy entriéndonos a bailar y tú saques una palanca Y empiezas a palancazos en la casa del señor padre Hablando Una pregunta, cura ¿Sería blasfemia el hecho de estar bailando en Ñamñamtang? Sí, y blasfemando A melusa Blasfemando, cagándose en el padre celestial ¿Pero por qué? Aquí dentro de la iglesia Hombre, pues porque esto es un noir sagrado ¿Pueden quitar la música, por favor? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué clase de desatino es este? ¿Pero qué es esto? Cura, es música celestial Música celestial Pues que se la pongan en su casa Bueno, pero es música celestial de Tailandia Bueno, pues que lo bailen allí Me parece muy bien Coño Pero aquí están bailando y cantando Están sintiendo la gracia divina Mela, opacal nestal Mela, 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 mela Opacal nestal Dale Pum, 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 wipi, wum, pum Wipi, wum, pum Desde el abogado, míralo Pum, pum, pum Opacal nestal Mira el abogado, joder El abogado sacando los prohibidos Sacando los prohibidos Me llames el ojos Parino Del cel divino Is that some no Is that some no Is that some no Parineo Aguacheseno Super, super, super La bo, la drag Que bobo Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Sexy lady Pum La bo, la drag Di Jajajajv Sexy lady Pum Pum Wap 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 Ni Tierra A Compón Lo Compón I I Este está comiendo. Está esperando. Quítala, música. Quítala. Quítala. ¡Toto me da! ¡Que quiten la música, hombre! ¡Quítala! Os cierro la puerta y no se llegará aquí. Encerrados en la cumbre celestial. No, por el cielo, por el cielo. ¡Guau, guau! ¡Qué puto vaguado bailando! ¡Guau! Esto no tiene sentido. ¿Qué coño generado, tío? ¡Guau! 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 Esta gente vino a mi comisaría y me plantearon que se arrepentían mucho de sus pecados porque eran muy pecaminosos, muy lujuriosos y muy precoces. Esto es. Entonces, yo les he dicho ¡Ida a la puta iglesia y confesaos! Pues ahí lo tienes. ¿Quieren? Y me los traes tú. No, no te los traigo hoy. Yo no te he traído la puta mierda. De buen rollo y de buen humor. Y chiza, jajaja. Lelelelelelelelelelele. Que no cuela, conwey. Que ya nos conocemos desde hace muchos años. Yo no he hecho nada. ¿Qué intenciones tienes con esto? ¿Cómo que no? Si los has traído en el coche. A ver. Rezadlo. Padre nuestro que estás en el cielo que seas sancado que seas clor. Mastica tu pan de cada día como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. 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 Al Padre cada día es seguro y la heredad de mi mamá. Amén. Amén. Para atrás, para atrás, para atrás. Amén. Amén. Y con el Espíritu Santo. Mamén, Dios. Y los almendros del sol a María Santa Julia y los almendros del sol y los almendros del sol amarte y siervite a la María a quien no le asegura que remota. Todo un caso aparte, tío. ¿Les has dado parte de la droga incautada? Es posible, ¿eh? Porque yo no sé cómo coño siempre y en todo con el fuego del amor aquí estamos con la palabra siempre ardió a ti, parta y servirta siempre y en todo con el fuego lo que significa. Qué coño sé. ¿Tengo cara de vietnamita? No, pero seguro que ha estado en guerra por ahí. No, sí, eso sí. ¿Dónde que no? Que estará envenenada. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Esta no está envenenada. Esta no la conoce ni en Tailandia. No la conoce ni ahí en Tailandia. No la conoce ni ahí en Tailandia. ¿Esta qué es? Ya, ya, ya. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Ay. No, vamos a hacer una factura que te vas a quedar tan lindo. Escucha, cura, ven, ven, ven. Vamos a ver. Es intolerable que esta clase de cosas sucedan en una iglesia. Yo creo que hay que evangelitar ya. Hay que confesarlos y que expurguen sus pecados. Querida, hijos. Venga, de uno en uno. Me vais infundiendo vuestros pecados. Me alepiento de venir a bailarle a usted, padre. Ah, eso está muy bien, hijo. Claro que sí. Vaya siervo del señor. Ah, que sí. Mira, ya hay uno transformado. Maravilloso. Evangelita, evangelita. ¿Te arrepientes de haber robado también? No. ¿Lo vas a seguir haciendo? Sí. ¿Te arrepientes de haberte drogado? No. ¿Lo vas a seguir haciendo? Por supuesto. Vale, oye, van saliendo cositas, van saliendo cositas. Eso nada, hijo. Pero de la droga del amor, señor. Ah, es usted un lujurioso. Pero... Pero...